Revista literaria El Candelabro Iluminando Mentes, encuéntranos en nuestro sitio web WordPress en Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube. El lado oscuro de la luna. La frase, el lado oscuro de la luna, usualmente se refiere al lado de la luna que no podemos ver desde la Tierra. A la luna le toman unos 29 días orbitar a la Tierra. Le toma casi el mismo tiempo realizar una rotación sobre su eje. Este es el motivo por el cual desde la Tierra vemos siempre el mismo lado de la luna. El lado oscuro de la luna. El lado oscuro de la luna es una de las zonas más enigmáticas e intrigantes del sistema solar. A diferencia del lado que siempre enfrenta a la Tierra y que hemos podido observar desde hace siglos, el lado oscuro permaneció desconocido hasta que la misión soviética Luna 3 lo fotografió por primera vez en 1959. Desde entonces, ha sido objeto de estudio y fascinación para científicos y aficionados por igual. El lado oscuro de la luna es en realidad un término inexacto, ya que en realidad no es más oscuro que el lado visible. La razón por la que no lo vemos desde la Tierra es que siempre está oculto por la luna, que está en rotación sincrónica con la Tierra, lo que significa que tarda el mismo tiempo en girar sobre su propio eje que en dar una vuelta completa alrededor de nuestro planeta. Como resultado, la misma cara de la luna siempre está orientada hacia la Tierra. Sin embargo, el lado que no vemos es significativamente diferente al que sí vemos. Por ejemplo, el lado visible está cubierto de mares de lava solidificada y cráteres de impacto, mientras que el lado oscuro tiene menos mares y una mayor concentración de cráteres más pequeños. También hay una gran llanura llamada la Cuenca del Polo Sur-Eitken, que es la mayor depresión conocida en el sistema solar y se encuentra en el lado oscuro. La composición de la superficie lunar también es diferente en el lado oscuro. Los datos de las misiones Apolo indican que el lado visible está compuesto principalmente de rocas basálticas ricas en hierro y magnesio, mientras que el lado oscuro tiene una mayor proporción de rocas de anortocita, que son más ricas en aluminio y calcio. El lado oscuro de la Luna también ha sido objeto de especulación sobre su idoneidad para la exploración y la colonización. Al estar protegido de las emisiones de radio y la luz solar directa de la Tierra, se considera un lugar ideal para instalar telescopios y para la observación del universo en longitudes de onda de radio y luz visible. Además, algunos expertos han propuesto la idea de establecer una base lunar en el lado oscuro debido a su mayor estabilidad térmica y su protección contra la radiación cósmica. En conclusión, el lado oscuro de la Luna es una parte misteriosa e interesante de nuestro satélite natural que ha intrigado a la humanidad desde hace siglos. Aunque no es más oscuro que el lado visible, su composición y características geográficas lo hacen diferente e igualmente fascinante. La exploración y el estudio continuo de esta región de la Luna seguirán proporcionando información valiosa sobre el origen y evolución de nuestro sistema solar. El candelabro. Iluminando mentes. El candelabro. El candelabro. El candelabro. El candelabro. El candelabro.